También hay uniformados merodeando. Cuídense. ¡Un turista menos! ¡Listo! ¡Mira eso! ¡Ese está muerto! ¡Cúbreme! ¡Ey! ¡Cúbreme! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Me vieron! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Un turista menos! ¡Veamos qué hacen con esto! ¡Arden, maldito! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Ok, ok, ok. Un uniformado Mira eso Uno menos Ahí va uno A ver qué hacen con algo de humo Cúbreme Listo Vamos Un momento Listo Listo Déjame bailar El Slayer Blood En este caso es hacker Listo Vamos Mira eso No No, si es hacker Van acá Respira Yo me encargo No A ver, ¿qué hacen con esto? No, 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 no. Diablos, no puedo seguir así. ¡Ahí va uno! ¡Hummo! ¡Muerto! ¡Diablo! No puedo seguir así. ¡Listo! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡El perrodito cayó! ¡Muerto! ¡Viene el hacker, cuidado! ¡El hacker! ¡Correte! ¡Corre, Sion! ¡Corre, corre! ¡Ah, se fue! ¡Se cayó por hacker! ¡Está aquí, está aquí, mira! ¡Le di una flecha, le queda poco! ¡Uy, se me acabó la carrera! ¡Uy, se me acabó la carrera! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah, espérame, 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 espérame! ¡Espérame, espérame! Si es que algo pasa, si es que mi mono no corre. ¡Hummo! ¡Uy, traba un poco de humo! ¡Un turista menos! ¡No, no moría tampoco!